Aquí nos encontramos con uno de los miembros de la policía de la hermana república de Haití. Cuéntenos cuál es su nombre y qué representa este acuerdo, esta alianza, este acercamiento que han hecho las autoridades de Haití con la República Dominicana. Hola, para comenzar, muy gracias por la invitación. La República de Haití es muy contenta esta mañana de la colaboración entre la República Dominicana y la República de Haití. En el nombre del presidente de Haití, en el nombre de todos los policías de Haití, tenemos a decir que nosotros muy contentos para participar en esta actividad. Ahora mismo, ¿cómo está la relación y la cooperación de las autoridades y la República Dominicana cuando sucede un problema con una persona, con un ciudadano que es buscado por la justicia, que cometió alguna infracción tanto en la República Dominicana como en Haití o viceversa, se ha ido a esconder a uno de esos países? ¿Cómo está la relación entre ambos países? Tenemos que seguir trabajando con una relación muy buena entre las dos repúblicas. La relación entre la República de Haití y la República Dominicana, dos repúblicas vecinas, es muy buena. Bueno, la policía de Haití es muy contenta por la relación de los pueblos dominicanos entre los pueblos de Haití. ¿El nombre suyo y posición, por favor? Mi nombre es Reginald Elvirus Michel. ¿Qué rango tiene? Puerta palabra de la policía de Haití en el departamento de la policía del centro. Ah, ok. Muchísimas gracias por la entrevista que nos acaba de dar a nosotros para el periódico digital, lavozincensura.net. Yo soy Logan Jiménez. Muchas gracias, amigo. Tenemos que continuar a trabajar por el bienestar de las dos repúblicas, Guadalajinas. Muchas gracias. Bueno, señores, aquí me encuentro en la provincia de Leyes Piña, donde el presidente Danilo Medina, primer mandatario de la nación, acaba de entregar las instalaciones de la agencia interagencial, donde todas las instituciones de seguridad del Estado, en conjunto con la Procuraduría General de la República, están aquí cooperando con estas instalaciones. En estos momentos, el helicóptero del presidente Danilo Medina, el helicóptero del primer mandatario de la nación y de todo su gabinete, acaban de irse de esta provincia. Acaba el senador Sánchez Roa, el ministro de Defensa, el comandante general del ejército, el comandante general del ejército, y todas las autoridades que tienen alguna actividad aquí, en la frontera, o tienen algo que ver con aduanas, con la seguridad nacional, estuvieron aquí acompañando al presidente Danilo Medina, donde inauguró las instalaciones del ejército, esta agencia interagencial del ejército y el ministerio de defensa, aquí en la provincia de Leyes Piña. Esto fue un reporte especial para La Voz Sin Censura, Logan Jiménez.